Bienvenido a Dungeons & Dragons, el primer juego de rol que oculta una oscura historia de cultos satánicos. Esta es la segunda vez que grabo todo, la primera vez olvidé ponerle rec. Este episodio habla de abuso sexual infantil, enfermedades mentales y suicidio. Se recomienda discreción. Hoy, casi 40 años después de que saliera a la venta por primera vez, Dungeons & Dragons, diseñado por Gary Gygax y Dave Arneson, se mantiene todavía como el juego más popular y definitivamente es el más vendido. Hay streams actualmente, como el de Critical Role, que han demostrado que puedes vivir de jugar Dungeons & Dragons. Sabemos de celebridades a las que les encanta el juego, como Vin Diesel y Stephen Colbert. Y gracias a series como Stranger's Thing, se ha popularizado entre el público en general. Pero no siempre fue así. En los años 80, Dungeons & Dragons tuvo su propio pánico satánico. Para entender por qué, necesitamos comprender el contexto histórico que se estaba viviendo en aquel entonces en Estados Unidos. En la década anterior a que se publicara Dungeons & Dragons, sucederían los terribles crímenes de la familia Manson en 1969. Y ese mismo año, Anton Lavey publicaría su Biblia satánica. Y él me podrá caer muy bien y lo que sea, pero la verdad es que su texto, su Biblia, era un plagio de otros libros, incluyendo textos de Ian Rand. Mike Warnkle publicó en 1972 Satan Seller. Este evangelista decía haber formado parte de un culto cuando era niño, que había participado en orgías y que incluso se había convertido en sumo sacerdote antes de abandonarlo todo y volverse cristiano. Todo en el libro son mentiras. Ha quedado completamente desmentido ese texto. Pero Warnkle se presentó como un experto en el tema por muchos años. Incluso salió en un programa de la ABC, The Devil Worshippers, donde hablaba de supuestas ceremonias satánicas. El daño estaba hecho. La idea de que había cultos satánicos por todos lados empezó a hacer que grupos fundamentalistas cristianos adquirieran mucho poder. Entonces empezó a surgir esta histeria masiva donde veías a satanistas en cualquier lado. Tal vez era tu vecino, tal vez era tu niñera. El libro que probablemente más daño hizo fue Michelle Remembers, publicado en 1980. Este libro cuenta cómo el psicólogo Lord Pasder recuperó por medio de hipnosis los recuerdos reprimidos de Michelle Smith. De acuerdo al libro, Michelle sufrió de abuso sexual en su infancia por la iglesia de Satanás. Una institución que precedía por siglos antes la de Anton LaVey. Describe cosas realmente increíbles, como que participó en un ritual de 81 días. Y que el arcángel Miguel le quitó todas sus cicatrices y que bloqueó sus recuerdos. Obviamente el libro fue desmentido. Michelle por supuesto nunca faltó 81 días a la escuela. Y por supuesto nunca tuvo cicatrices que después milagrosamente fueran curadas. Pero los medios de comunicación tomaron la historia como verdadera. Incluso llegó a salir en Oprah. Y se volvió sumamente popular. Se volvió como un texto para advertir sobre los cultos satánicos. Ahora hablemos del caso de abuso infantil del condado de Guerr. Las hijas de los Macquan, persuadidos por su abuela adoptiva, acusaron a sus papás de abuso sexual. Dijeron que formaban parte de un culto satánico. Los hijos de la familia Niffen también los acusaron de abuso sexual. En total, ambas parejas recibieron una sentencia de mil años en cárcel. Seis otros casos similares sucedieron en el condado de Kern. Incluyendo el de John Stoll, quien duró en prisión 19 años antes de que su sentencia fuera anulada. ¿Y por qué pasó todo esto? Trabajadores sociales asistieron a un curso que hablaba de cultos satánicos y abuso sexual infantil. Que usaba como guía el libro de Michelle Remembers. En total, 26 personas fueron sentenciadas y pasaron años en prisión antes de ser liberadas. Salvo dos de estas personas que murieron en prisión. Este no fue el único caso. En la escuela McMartin supuestamente hubo más de 300 abusos. Los niños que testificaron dijeron de los dueños que habían construido túneles, que habían sacrificado un bebé y que incluso se convertían en brujas y salían volando. El caso duró más de 7 años. El más caro en la historia de California. Y al final, todos los cargos fueron anulados. La lista de casos continúa y en la actualidad hay al menos dos casos de sentencias que siguen cumpliéndose por abuso sexual infantil, sin pruebas y solamente con el testimonio de niños bajo coerción. Nos damos cuenta de lo que estaba pasando en aquel entonces en Estados Unidos. ¿Pero cómo entra Dungeons & Dragons en todo esto? En 1979 desapareció en su dormitorio de la Universidad del Estado de Michigan, James Dallas Egbert III. Su mamá contrató a un investigador privado, William Deere. Este lo encontró días después en los túneles que había en la escuela y lo encontró en un muy mal estado. Después de ver los libros en el dormitorio de Egbert, Deere sospechó de Dungeons & Dragons. Un año después, lamentablemente, este muchacho se suicidaría. Pero lo más probable es que sufriera de depresión y esquizofrenia no diagnosticadas. Deere escribió un libro de la desaparición de Egbert donde culpó a Dungeons & Dragons. Y los medios de comunicación tomaron el caso y empezaron a hablar de él muchísimo. Incluso se escribió un libro, Maces and Monster, una versión ficcionalizada de todo este caso. Que se convertiría en una película protagonizada por un muy muy joven Tom Hanks. Fue entonces cuando las ventas del juego se cuatruplicaron al siguiente año, hacia 1980. Y los televangelistas cristianos empezaron a prestar atención a este juego. Y lo culparon de que incitaba a hacer rituales satánicos. El caso más sonado de todo esto fue el de Patricia Pulling. Su hijo, Irving Pulling, se suicidó en 1982. Una compañera mencionaba que era obvio que este chico sufría de muchos problemas mentales. Pero su mamá culpó al juego. Trató de demandar al director de su escuela diciendo que una maldición había caído sobre su hijo en uno de los juegos que el director dirigía. Y luego trató de demandar a TSR, la compañía que en aquel entonces editaba Dungeons and Dragons. Las demandas no llegaron a ningún lado. Y fue entonces cuando Pulling fundó Bath, Bothered About Dungeons and Dragons. Esta institución decía del juego, y aquí voy a citar, que es un juego de rol de fantasía que utiliza demonología, brujería, vudú, asesinato, violación, blasfemia, suicidio, locura, perversión sexual, homosexualidad, prostitución, rituales de tipo satánico, juegos de azar, barbarie, canibalismo, sadismo, profanación, invocación de demonios, necromancia, adivinación y otras enseñanzas. Se hizo una campaña en contra del juego en medios de comunicación y medios cristianos. Salió incluso en Televisión Nacional junto al co-creador Gary Gygax en el programa de 60 Minutos. Pulling se convirtió en investigadora privada y participó como experta en varios juicios que giraban en torno a juegos. Hay que saber que realmente ninguno de estos juicios llegó a ningún lado. Eventualmente ella se retiró y Bath fue disuelto en 1997. Fue terrible lo que pasó con estos jóvenes. Ellos no debieron haber muerto. Y no puedo imaginarme lo que debió haber sentido Patricia Pulling. Pero si los hubieran escuchado, si hubieran escuchado sus problemas, hubieran visto que este juego era probablemente de las únicas cosas buenas que había en su vida. Y si jugaban tanto es porque seguramente era la única manera que tenían de escapar de todos los problemas que estaban viviendo. Para no acabar con una nota tan negativa, quiero hablarles de Jack Cheek. Este fue un dibujante cristiano que realizó varios folletos. Habla de diversos temas como el rock, el islam, la homosexualidad. Y seguramente podrán darse cuenta de cómo son. Están considerados como lectura de odio y están prohibidos incluso en 11 países. Por supuesto tiene un cómic llamado Dark Dungeon y quiero leerles algunas partes de ese cómic. El ladrón Blackleaf no encuentra la tampa envenenada y lo declaró muerto. Terrible Dungeon Master. No, no Blackleaf, no. Voy a morir, no me hagas salir del juego. Por favor, no. Alguien ayúdeme. Marcy, sal de aquí. Estás muerta. Ya no existes. Debi, tu clérigo sube a nivel 8. Creo que es hora de enseñarte magia verdadera. ¿Quieres decir que me enseñarás a tener poder de verdad? Sí, tienes la personalidad para ello. El intenso entrenamiento culto a través de Dungeons & Dragons preparó a Debi para aceptar entrar en un aquelarre. Traje a Elfstar para convertirse en una sacerdotisa y bruja. Bienvenida, Elfstar. Te convertirás en una sacerdotisa del Templo de Viana. Señorita Frost, esto es fantástico. Esto hace al juego más real. Ya no es una fantasía. Anoche hice mi primer hechizo. Sabía que estabas lista por cómo jugabas. Pero hay mucho más. ¿Qué hechizo hiciste? Hice el hechizo de esclavitud mental en mi papá. Quería que dejara de jugar Dungeons & Dragons. Miren la cara de esta chica. Es increíble que se usara esto como propaganda. Pero bueno, afortunadamente la visión sobre este juego ha cambiado y su popularidad crece año con año. Yo he mencionado numerosas veces lo benéfico que son y cómo me ayudaron a mí en desarrollarme y ser quien soy actualmente. En la parte de abajo dejaré todas las fuentes de información que utilicé para este video. Y pues bueno, si tienes alguna pregunta no dudes en dejarla en la parte de abajo. También te invitamos a que te suscribas y nos sigas en las redes sociales. Muchas gracias. Hasta luego. En total, las dos parejas fueron sentenciadas. Los hijos de los chifen. De los chifen. Nifen. Nifen. Ah, no puedes usar hipnosis para hacer regresiones, para recuperar tus recuerdos. Los recuerdos reprimidos de Michelle했습니다. Codiseñado por Dave Arneson. Perdón. ¡Gracias!